Así comienza el show de Amar Azul para todos ustedes Cuando te sientas muy sola y en tu alma se ha dolor Cuando te sientas muy sola y en tu alma se ha dolor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Un polvito que te hará feliz, que con su maquia borrará el dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma se ha dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma se ha dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz, que con su maquia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su maquia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su maquia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su maquia borrará el dolor Así mi amor Solamente uno Muchísimas gracias Así comienza el yo de Amar Azul y seguimos con más ritmo para todos ustedes Presentando la cumbia Abre esa palmita arriba Cumbia nena Con más sabor Con más sabor Amar Azul Y como dice Muy las caderas No llores por favor Amigo mío ¿Qué sucede? Ya dejas de pensar Y no sufras más pureza Sé bien lo que pasó Te has dicho que no te quiere Así es el amor Amor lleno de tristeza Y como dice No llores mi amor No llores por amor No llores, no llores Nunca llores por amor No llores, no llores No llores por amor No llores, no llores Por amor No llores por amor No llores, no llores No llores por amor No llores, no llores No llores por amor, no llores por amor Y las palmas, y las palmas arriba de todos Con Amar Azul Y como dice No llores por favor, amigo mío que sucede Ya deja de pensar, y no sufras más por ella Sabiendo que pasó, te han dicho que no te quieren Así es el amor, amor lleno de tristeza No llores por amor, no llores no llores Nunca llores por amor, eh No llores, no llores por amor No llores por amor No llores por amor No llores, no llores Nunca llores por amor, eh Llores, no llores Llores por amor No llores mucho por amor Muchísimas gracias Seguimos ahora sí con más cumbia Esta canción dice Me vuelvo loco, loco y no te tengo De amor Y cumbia, nena Esto es Amar Azul Con mucho amor ¡Bien! ¡Vamos! ¡Así, mi amor! ¡Y cómo lo bailas! ¡Wah! Para fan club de Amar Azul, ¿eh? Esa mujer me mató Me mató hasta enloquecer Yo no sé qué me pasó Qué me hizo esa mujer Por eso quiero tomar Si borracho yo me voy Está re loco, re loco Y perderme en el licor Estoy enfermo por vos Pero borracho estoy mejor Quiero tener de mujer Me estoy perdiendo por vos Así, mamita ¡Wah! Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco, por tu amor Estoy enfermo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco, por tu amor Me estoy muriendo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco, por tu amor Estoy enfermo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco, por tu amor Me estoy muriendo Arriba, 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 arriba Esto es Amar Azul Con mucho amor para ustedes Para todo el país Estoy enfermo por vos Pero borracho estoy mejor Quiero tener de mujer Me estoy perdiendo por vos Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco, por tu amor Estoy enfermo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco, por tu amor Estoy muriendo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco, por tu amor Estoy enfermo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco por tu amor, estoy muriendo Así mi amor Voy en las caderas Ya Arriba para todos ustedes vamos a seguir Con ritmo de cumbia Con un show La mano azul Y seguimos con las palmas arriba El que no hace palmas es un amalgado Vamos arriba Esto se lo dedicamos para todos los fanclubs de Chile Que Argentina no queme en Dosa Con mucho amor para todos ustedes Y cumbia nena Gózalo mi amor No llores Y dice Cumbia, cumbia Con la mano azul Y dice Lágrimas en tu corazón Porque tú estás enamorada No quiero verte llorar Porque tú estás desesperada No quiero verte llorar No quiero verte abandonada Quiero estar junto a ti Quiero ser parte de tu alma Tú no debes llorar Mi amor por mí Tú no debes llorar Por mí Tú no debes llorar Mi amor por mí Tú no debes llorar Por mí Y otra vez Y otra vez A ver esa polvita arriba ¡Vamos! 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 Tú no debes llorar Por mí Tú no debes llorar Mi amor por mí Tú no debes llorar Por mí Tú no debes llorar Tú no debes llorar Tú no debes llorar Por mí Y nos vamos Sí ¡Vamos! 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 Fuerte los aplausos Bien arriba de toda la gente ¡Vamos! Muchísimas gracias Le vamos a mandar un saludo muy especial A toda la gente de Chile Con mucho cariño A parte de todos nosotros Y esta canción dice Quiero tu cuerpo Y dice Aquí va a comenzar para toda la gente linda La cumbia de Amar Azul Cumbia, nena Arriba las palmas Y como dice Y lo baila Seba Cumbia Dulce Sé que tomaré Sé que tomaré Porque me quitaste el sueño Y que lloraré Y que lloraré Porque no tengo consuelo Triste me quedé Triste me quedé Sabe que me estoy muriendo Solo otra vez Solo otra vez Aquí como un nuevo enceno Quiero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Y para todas las vecinas Esta cumbia que dice de esta manera Y cumbia, nena Para vos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Así mi amor! ¿Y cómo dice? Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana y no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, me emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Y seguimos con las palmas Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana y no me das tu corazón Yo me marcho con tu amor, yo me marcho con tu hermana, me emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, todo el día en la cantina Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana y no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, me emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Para todas las mujeres malas, solamente tomo para olvidarte Para vos, mi amor Así, mi amor Todo me parece triste, y no puedo dejar de pensar En tus ojos y en tu sonrisa, que ya no volveré a ver nada más Para mí todo era un sueño, un sueño hecho realidad Me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidarte Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarme Para olvidarme de ti Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarme Para olvidarme de ti Se va Mi amor Muchísimas gracias Siga Muy bien Muchísimas gracias Vamos a seguir ahora sí, para todos los amigos que les gusta la cumbia de Mar Azul Esta canción se llama Mujercita, se las presentamos de esta manera, con ritmo Y todos ustedes tienen que hacer palmas, manos bien arriba Para vos, Mujercita No llores Vamos No llores, mi amor Te quiero Esto es Amar Azul Vamos Así, mi amor No llores, Mujercita Para el amigo Nenzo Dice Y como dice Chau ¡Gracias!